Bueno gente, ahora empecé a caminar pueblo adentro. Estuve hablando con un señor que dice que fue criado y vivió toda la vida acá en Ruiz, en Villa Ruiz. Y nos dio el dato de que por acá, donde estamos caminando ahora, estaba la gomería, está mejor dicho la gomería de Brandoni en la película de la Odisea de los Giles. Y vamos tras ella, la vamos a encontrar. Si me dio bien las coordenadas, estamos muy cerca. Vemos caminando. Acá está la plaza, miren que linda la plaza. Plaza muy, muy de pueblo, eh. Ahora también, como hago siempre, buscar algún recuerdo para llevarme. Ese va a ser mi mayor trofeo. Acá estamos llegando a la capilla. Acá tenemos una parrilla. Acá tenemos una parrilla. Y ahora seguimos, eh.